Bueno, Tommy, vas a la lista de concentrados de vuelta. Imagino que estarás contento, tuviste un tiempo que estabas ahí medio afuera. Bueno, ¿cómo vas viviendo esta nueva etapa de estar de vuelta adentro? No, bien, bien contento, con fe, con ganas de poder revertir la situación. Sabemos que estamos en una situación que nos merecemos, a mi gusto, y bueno, con ganas de salir. Ustedes remarcan mucho eso, ¿no? Algunos partidos jugamos bien, dicen que no están en esta situación, porque no, pero la realidad es que estamos ahí en el fondo. A ver, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que ustedes dicen? La verdad que esta parte no tendría que ser así como la estamos pasando. Sí, creo que estamos trabajando para encontrar esas situaciones. Seguramente tenemos muchas cosas que mejorar, pero sabemos que lo bueno es que estamos llegando al gol. Y mientras tengamos el gol, sabemos que con una buena solidez defensiva podemos cosechar más puntos. Estamos llegando a mitad de campeonato, y supongo que ustedes también lo piensan, pero le voy a empezar a sumar. ¿Cómo piensan ya estas 17 fichas que faltan más estas dos? A ver, ¿cómo lo van viendo? ¿Cómo? Porque hay que salir del fondo, el objetivo es el reducido, incluso. Sí, sí, pero tenemos que ir partido a partido, es la realidad. Nosotros no podemos pensar en un futuro muy lejano, porque la verdad que ahora tenemos un partido durísimo de local con Brown, después Rafaela, y yo creo que ir partido a partido. Como dicen todos, que la realidad es un paso a paso, como también creo yo que tenemos que hacer es primero salir de donde estamos, para allá después encaminar lo que todos queremos y que creo que merecemos. Merecemos. Gracias.